¡Hola, hola! Muy buenos días, príncipes y princesitas de mi corazón. Bés y un manche de amor para ustedes. Buenos días a vuestros papis y mamis que nos acompañan todos los días como siempre. ¡Buenos días, mis Karina! Muchísimas gracias por el paso, por la motivación y por ese saludo tan hermoso que nos das todos los días. Y el día de hoy, mis Karina, ya nos cantó y nos dijo que estamos... Hoy es jueves 17 de... ¡Ah! Del mes de... ¡La primavera! Estamos jueves 17 de septiembre. Y el día de hoy empezamos nuestra mañana en el área de matemáticas. Chicos, ¿han estado atentos? Mis Karina ya nos ha puesto un video en el cual nos ayuda a encontrar la información, a ver, a descubrir el tema que vamos a conocer hoy. Y es que, por cierto, ese hermoso video que nos compartió nos decía que nos demos una vuelta al tiempo. ¿Por qué? Porque el día de hoy vamos a hablar de las nociones temporales, conociendo, usando los conceptos por la mañana, por la tarde y por la noche. Vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a averiguar, vamos a descubrir qué es lo que hacemos durante estos tres momentos. Nuestro día se divide en tres momentos. En la mañana, en la tarde y en la noche. En la mañana. ¿Cuándo es que estamos en la mañana? Yo tengo aquí unas imágenes que nos van a ayudar. Miren, miren, miren. Por ejemplo, aquí está. ¿Quién está? El señor Sol. ¿Aquí quién está? La señora Luna. Y es que en la mañana sale el sol. Y en la noche sale la luna. En la mañana hay mucha luz porque el sol es súper brillante. Y en la noche la luna también brilla. Pero estamos a oscuras porque el cielo se torna oscuro. Entonces vamos a descubrir qué es lo que pasa cuando sale el sol y qué es lo que pasa cuando sale la luna. Voy a poner mi imagen por aquí para tenerlo de referencia. ¿Ok? Nociones temporales nos hace referencia al tiempo, a las actividades que realizamos en el tiempo. Y vamos a ver en la mañana cuando sale el sol qué es lo que haces. Para que me entiendas te voy a explicar qué es lo que hago yo. Mis Liz se despiertan. Yo me despierto todas las mañanas feliz y contenta porque tengo que hacer mis cosas para ustedes, trabajar con ustedes. Eso pasa cuando sale el sol. Entonces por la mañana, vamos a ponerlo aquí. Por la mañana nos levantamos y decimos buenos días. Y luego dice por la tarde. ¿Qué es lo que haces por la tarde? ¿Cuándo sucede esto? Está en medio de la mañana y de la noche. Después de levantarte y antes de acostarte. Entonces, en la tarde es la mitad del día. ¿Qué hacemos en la tarde? ¿Qué haces tú? Yo termino de trabajar y empiezo a hacer las cosas de la casa. Me voy a almorzar y luego hago un poco de deporte. Hago mis ejercicios. ¿Ustedes qué hacen? Ya sé. Seguramente se van a jugar. Entonces, voy a poner a mi amiguito que está aquí. ¿Ven? No está el sol y no está la luna. Estamos de tarde y él sale a jugar. Muy bien. Lo vamos a colocar por aquí. ¿Listo? ¿Y qué pasa con la noche? ¿Qué hacemos en la noche, chicos? Yo me despido de ustedes todas las mañanas. Y en la noche, terminadas mis actividades, me voy a dormir. Seguramente ustedes también. Bien, aquí tenemos a este pequeño. Miren, ¿qué sucede en la noche? Ya no está el sol. Está la señora luna y él se tiene que ir a dormir igual que ustedes. Así que vamos a pegar en la noche. Entonces, vamos a recordar. Sí, hoy tocamos las nociones temporales. Habla del tiempo. Y nuestro tiempo en el día se divide en tres momentos. En la mañana, cuando nos levantamos y también hacemos otras actividades. Ustedes toman desayuno, ¿verdad? En la mañana nos corresponde el desayuno. Por la tarde, después de almorzar, podemos jugar o realizar otras actividades como mislis que hace ejercicios. Y por la noche nos toca descansar. Pero también tenemos que saber que hay muchas personas que no están durmiendo. Hay personas que en la noche están trabajando. Por ejemplo, las enfermeras, los doctores. A veces les toca quedarse toda la noche en el hospital esperando pueda llegar algún paciente. Listo, pequeños y pequeñas. Ahora sí, los voy a invitar a que vayan corriendo, corriendo. Y me traigan su libro de habilidades matemáticas. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una actividad. Y esa actividad la van a encontrar ustedes en la página 99. Miren esta ficha. Cada acción a su tiempo. Lo que les estaba diciendo. Cada cosa sucede en un momento. Puede ser en la mañana, en la tarde o en la noche. Pero todas tienen referencia al tiempo. Entonces, ahora que hemos encontrado la ficha 99 del libro de habilidades matemáticas, alistamos, corremos, cuento 10. Tienen que ir por su cartuchera. Cartuchera y colores. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora, con la cartuchera en la mano y nuestra ficha en una mesita, todos cómodos, vamos a realizar la actividad. Oído y ojitos. Miremos primero la ficha. Tenemos unas escenas. ¿Cuántas escenas tenemos? Uno, dos, tres, cuatro. En la primera escena está la maestra con todos los niños en el jardín. Está dándola la bienvenida a los pequeños que llegan al jardín. Aquí está una niña con su osito, como mi amigo que les enseñé. Y ella está durmiendo, ¿verdad? Aquí están los niños en el parque, como mi amigo de la imagen, y estaba jugando. Y aquí este niño está cenando. ¿Por qué está cenando, mis Liz? Porque en la ventana vemos a la luna. Así como mi amigo que aquí está en la cama, pero se está levantando porque aquí está el sol, ¿verdad? Entonces, ahora ustedes me van a sacar el color amarillo. ¿Y qué vamos a hacer con el color amarillo? Vamos a repasar las líneas, el contorno de la figura, con el color amarillo, la acción, ¿qué sucede por la mañana? A ver, ¿qué sucede por la mañana? ¿Cuál es la acción que realizan ustedes por la mañana? Una, dos acciones tal vez, y la vamos a encerrar. Vamos, ¿cuál será? Ustedes pueden, cuento tres. Uno, eso, dos, es tres, cuatro, cinco. Estoy segura que lo han logrado y está súper. Ahora vamos a coger nuestro color rojo, y con el color rojo vamos a delinear las acciones que hacemos por la tarde. Con mi color rojo voy a delinear cuál será la acción que hacemos por la tarde. Ir al jardín, dormir, comer o jugar. Con tu color rojo delineas el marco de la escena que corresponde a la tarde. Uno, vamos, dos, tres, y listo. ¿Están gozando unas campeones? Seguro que sí. Entonces ahora cogemos nuestro color azul. Tienes que coger tu color azul. Y ahora con el color azul vamos a repasar las líneas de la escena que corresponde a la noche. ¿Qué harán en la noche? ¿Qué dijo Miflis que estemos en la noche? Muy bien. Cuento tres y seguro que ya terminaron. Uno, dos, y tres. Muy bien, pequeños y pequeñas. El día de hoy hemos aprendido las nociones temporales. Fácil o difícil. Seguro que muy fácil, ¿verdad? Entonces es momento de aplicar lo aprendido. Estoy segura que ustedes son muy, muy inteligentes. Así que ahora, terminada la actividad de la ficha, le dices a mami o a papi que le tome una foto. Le tomas una foto y me la envías por la plataforma para tener las evidencias. Las evidencias de tus tareitas. Tareitas que cumples y que haces muy bien. Excelente. Felicitaciones para todos. Besote de amor y nos vemos luego.